Transmitirle a toda la ciudadanía que se prevé un aumento que va a hacer ascender el boleto urbano a los 997 pesos, esto conforme a un estudio de estructura de costos que se presenta por parte del Poder Ejecutivo Municipal al Consejo Liberante de la Ciudad de Estudios Saludores de Jujuy. Transmitirle a toda la ciudadanía en líneas generales que este estudio de estructura de costos es absolutamente anómalo por cuanto habla de un esquema de una empresa tipo, cuando en realidad esta empresa tipo no sabemos bajo qué concepto se erige en el estudio de las empresas de la Ciudad de Estudios Saludores de Jujuy. No hay datos fehacientes sobre ninguna de las empresas que operan en la Ciudad de Estudios Saludores de Jujuy y por fuera de ello desconoce absolutamente la realidad local. En estos términos, decirle a toda la ciudadanía que este aumento del boleto que se pretende dar es también acompañado por una supuesta audiencia pública escrita, yo decirle a toda la ciudadanía si es que ellos sabían de que existía una convocatoria en audiencia pública escrita. ¿Por qué puntualizo en esto? Porque hace unos días atrás me llama un concejal muy enojado, del cual no voy a dar el nombre, pero me expresa que por qué no participé del procedimiento de la audiencia pública escrita. Y mi respuesta fue porque, y perdonen la expresión, me parece una estupidez que se proceda mediante una audiencia pública escrita a tocar una temática que debiera tocarse mediante una audiencia pública oral conforme lo que resulta convencional a estos efectos en pos de garantizar la efectiva participación ciudadana. ¿Qué quiero decir acá? Esta audiencia pública, disca audiencia pública, va a buscar legitimar este aumento del boleto al cual todos nos oponemos. Entonces, bajo el pretexto de haberse abierto una audiencia pública que garantice la participación que no sucedió, es que se va a buscar este ascenso a 997 pesos de un boleto urbano ante un servicio absolutamente ineficiente.